Ya está bien, coño, ya está bien, ya está bien, es que si no hablase, coño, en mi vida mi padre me ha hecho un rato, mentirosa, es una mentirosa, mi madre está en tindela. Anoche no había cámaras en mi casa y estuve toda la noche llorando, ya no puedo más. Y mientras. ¡Enoche! ¡Eso es loco! ¡No me pasa, no me pasa! Es que lleva un momento. Está desquiciada también. Yo no puedo más. Dijous. Y Albano solo tiene palabras para Lidia. Bravo, Kiko. Y solamente el ser repugnante es Lidia Lozano, ¿por qué? Porque interesa quizás venir para acá y a ver si te pido perdón o jugamos a algo, porque es que se está hablando en toda Europa. Ya está bien.